Leonardo Silva Revisor Leíber Guau, acá adentro hay más gente que todos los habitantes desde el pueblo de donde vengo, Colonia Valdense. Pero bueno, voy a intentar mantener la calma y la paz. Hola. Mi nombre es Mariana Olivera. Tengo 27 años. Y desde los 20 escribo prácticamente todos los días de mi vida. Escribo para generar contenido creativo. Y sobre todo escribo como forma de terapia. Escribo relatos, listas, poemas, reflexiones. Que generalmente subo alguno de mis blogs. Tengo tres blogs. Soy bloguera. Un blog es algo así como una página web propia. Que te permite tener un uso muy personalizado y sencillo. Para publicar contenido de forma cronológica. Generalmente texto y foto. Y en un blog es esperable, al menos para mí, encontrarse con una historia, con un protagonista, con un personaje. Y en estos años de blogging he ido ficcionando partes de mi vida de forma bastante impulsiva y desordenada. Pero con un poder de activación sobre mí, toda, que me hace asegurar, sin lugar a dudas, que escribir me salvó la vida. Y por eso tengo este cuaderno acá conmigo, que es como una extensión de mi cuerpo y de mi alma. Escribir me cambió la forma de pensar, para bien, claramente. Me llenó de positividad, estimuló mi set de conocimientos y me impulsó al hacer. Antes de eso, yo era una persona bastante infeliz. Llena de negatividad, extremadamente ansiosa. Estaba enfocada plenamente en los demás y no en mí. Para salir de ese lugar y estar acá, obviamente tuve que vivir una crisis. Tuve una crisis bastante intensa y generalizada. Crisis de identidad, educativa, emocional, existencial. Crisis. Tenía una profunda desconexión conmigo misma y aceleradamente iba perdiendo la capacidad de poner la vida en palabras. De comunicarme con el mundo, con mi entorno, conmigo misma. Y ese silencio para mí es la locura. Yo sobreviví a esa locura y la convertí en propósito. 100% estimulada a partir de la escritura. Y no es, oh, la escritura. Sino esta herramienta que manejamos todos, el lenguaje, si es que somos seres humanos alfabetizados. Henry Miller decía, no hace falta que escribas sobre China. Escriba sobre lo que llevas dentro. Yo hace poco que me di cuenta de esto, no se vayan a pensar. Que esta transformación humana que yo había tenido, tenía una relación directa con el espacio que me había habilitado a través de mis blogs. Ese espacio creativo. Un lugar donde yo me sentía, donde me siento libre. Un lugar donde es posible conectar conmigo profundamente y a la vez con la red, con el mundo, con el otro en general. Y bueno, descubrí esto y el verano pasado me pasé investigando de forma 100% autodidacta sobre escritura y creatividad. Y me obsesioné un poquito con la búsqueda, porque justo estaba pasando por un momento bastante complicado también. Entonces me sirvió como forma de terapia. Y así es que me fui encontrando con estudios, con pensamientos, con cabezas que me apasionaron a tal punto de que en un momento me vinieron unas ganas feroces de compartir con otros todas estas certezas y estas dudas. Y de probar a ver qué pasa. Si esto que yo viví de forma bastante anárquica, lo probamos con otros y lo legitimamos, lo impulsamos, lo estructuramos. Y así es que surge Blogging Therapy o Blogging Therapy o Blogterapia. La profesionalización del mambo, como me gusta llamarle. Una experiencia que nació hace 8 meses y que relativo es el tiempo, ¿no? Han pasado unas 50 personas por esta experiencia, donde yo pongo en práctica y sistematizo grupalmente lo que viví de forma desordenada con la escritura y con el blogging. No soy terapeuta, como verán. Mis estudios vienen del campo de la comunicación y de la actuación. Y lidero esta experiencia desde un lugar de paciente rehabilitada. Y también soy alumna de estos talleres. Eso. Los talleres. Blogging Therapy es una actividad donde un grupo de personas se reúne semanalmente bajo la modalidad taller, con el objetivo inicial de que cada uno descubra, cree y desarrolle su propio blog. Pero pese al postmodernismo de este eslogan, lo cierto es que no abrimos la computadora nunca en las dos horas que dura el encuentro. Y el trabajo se da de forma bastante artesanal. Lo que hacemos se construye a partir del diálogo, de la escritura, de la lectura y de la escucha. Todos los talleres son temáticos y hasta ahora los temas vienen siendo siempre de sorpresa. Miedo, sexo, deseo, infidelidad, universo, amor, odio, sueños, belleza y fealdad. Todas las clases tienen la misma estructura. Yo presento el tema, dialogamos, escribimos, obviamente en función de una consigna relacionada con el tema. Y leemos en ronda. La palabra que inaugura toda la experiencia, con lo primero que yo les digo a mis alumnos, es sagrado. Es fundamental habilitar la dimensión de lo sagrado. Solo así nos abrimos por completo y nos sumergimos dentro. Nos desnudamos por completo. Bueno, por completo no. Por ahora. Contamos secretos. Asumimos fracasos, revalorizamos amores, deseos, pasiones. Y cuando escribimos lo hacemos siempre a mano. Porque escribir a mano es un deporte que te ilustra el cerebro. La lectura y la escucha de la lectura. Es el cierre y es un momento bastante intenso, sagrado también. Y hasta ahora no pasó nunca que alguien no tuviera algo para leer, para escribir, para decir. Tenemos tantas cosas para decir. Y es curioso porque la mayoría llega al taller manifestando bloqueos a la hora de escribir y de fluir en general. Personalmente creo que una buena escritura es aquella donde es posible encontrar una voz. Una voz libre, creíble. Todos tenemos una voz. ¿No? Este taller que llevó adelante de forma horizontal, en red, en equipo, parte de la premisa de que esa voz existe de forma innata. Es algo inherente a la especie. Así como nuestro músculo creativo, que podrá estar atrofiado, pero está. Es lo único que yo sé de antemano y no dejo de confirmarlo. Somos únicos, valiosos, infinitos. Y bueno, lo que hacemos es encontrar nuestra voz. Y esa misión, no se vayan a pensar que es muy romántica, ¿eh? No, no, para nada. Más bien genera angustia, incomodidad, resistencia. Y el trabajo, en realidad, es el de silenciar todos los ruidos que pretenden callar esa voz. El sistema familiar, el sistema educativo, el sistema médico. Nos hacemos cargo, nos reconocemos. Nos reconocemos perdedores, vulnerables, intentamos desprendernos de nuestro ego. Somos honestos. Y la honestidad es una daga que se clava en los huesos, atraviesa la carne y duele como la puta madre. Pero es tan lindo de ver. Tan lindo de sentir. El terror a la página en blanco es el terror al alma en negro, decía la escritora Luisa Valenzuela. Otra verdad que no dejamos de confirmar en esta experiencia. Y bueno, como verán, el blog se transformó en como la punta del iceberg de un proceso que persigue algo bastante más profundo. Y es el autoconocimiento. Y esa virtud, la de conocerse, es tan poderosa que nos vuelve, además de mejores creativos, de forma accidental, nos vuelven mejores personas. Y a su vez, trae beneficios físicos, claramente, porque está claro que somos una unidad psicobiológica, ¿no? Está a la vista. Escribir mejora nuestra memoria, nuestro sueño, estimula la dopamina, que es el neurotransmisor del amor. Y esto doy fe, porque uno cuando escribe se enamora y se siente perdido, igual que cuando ama con profundidad. En los talleres nos enfrentamos con nuestro propio discurso, del que por lo general solemos estar bastante alejados. El fundador de la escritura de terapia, James Penn Baker, es norteamericano, por supuesto, un psicólogo social, tiene un libro llamado La vida secreta de los pronombres, donde afirma que son las palabras por sí solas las que activan todo este proceso de conciencia y de transformación. Las palabras de todos los días, los artículos, los adverbios, los pronombres. Los que hablan de nuestra personalidad, honestidad e intenciones. La importancia de poner las cosas en palabras, algo que escuchamos infinitas veces en boca de terapeutas y madres desesperadas. Es tan revolucionario, porque realmente habilitamos un flujo de información, habilitamos el inconsciente, y salen cosas que no teníamos ni idea de dónde estaban, pero estaban, y evidentemente están mejor afuera que adentro. Todo lo que no decimos, todo lo que no escribimos, todo lo que no es transformado en grafema y o fonema, no existe. Para el mundo, digo, no existe. Es como un asteroide invisible que tenemos adentro y que nos impide básicamente ser libres. Y ese silencio, para mí, insisto, es la locura, de verdad. Krishnamurti decía, no es síntoma de salud el estar perfectamente adaptado a una sociedad profundamente enferma. En el taller sobre felicidad me encontré con un estudio del genoma humano que demuestra que la infelicidad produce en el cuerpo el mismo daño que el tabaquismo. No, el mismo. Pero a su vez, constatamos enfermedad, constatamos violencia, pero la verdad yo veo nuevas formas de entender la vida. Bueno, nuevas, sino tan nuevas, porque creo que la postmodernidad y Grecia se parecen bastante. De hecho, una buena definición de paraíso me parece, desde la postmodernidad, poder volver a los mejores conceptos griegos, pero con una perspectiva feminista, eso sí que sería un paraíso. Somos hijos de un quiebre. La forma de educarnos y de vivir la vida está cambiando radicalmente. Coexisten muchas fuerzas opuestas, y eso le da una intensidad al aire que, no sé, yo la siento y me gusta, y me asusta por igual. Creo que las luchas de parte de nuestros padres por las utopías estuvieron muy saladas, muy, muy saladas. Tantos dieron su vida por esas causas que alcanzaron y nos enaltecen y nos enorgullecen. La democracia, la libertad. Pero ese dolor causó estragos. Nadie nos enseña a amarnos, me dijo una alumna en el taller, Ingrid. Y tal cual, ¿no? Hoy, en preguntas que nunca te hicieron en el sistema educativo formal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿De dónde venís? ¿Tenés miedo? ¿Con qué soñas? Obviamente, hay que transmitir un montón de información a modo de manual de instrucciones en esto de estar vivos. Pero, ¿por qué no, entre tanto acontecimiento, integrar un poquitito de educación emocional? Eso es importante. Cuídate. Querete. Podés utilizar la escritura para conocerte y el arte en general. Porque eso es lo más importante, que te conozcas. Es imposible que desarrollemos todo nuestro potencial humano si somos expuestos a una cantidad abrumadora de conceptos que no necesitamos recibir durante 6 años, 12 años, 18 años. Los que lleve. Y una vez terminado el proceso, nos reseteamos. O alguien se acuerda de más del 20% de lo que se supone que debió aprender en el aula educativa. ¿No será que el conocimiento nos necesita activos? Mirados. ¿No será que para el sistema educativo formal la vida no importa? O que al menos predica una disociación absurda para mí entre vida y educación. Una cosa es el mundo, una cosa son los datos sobre el mundo y otra bien distintas son tus viejos, tu historia, tus miedos, tus hobbies. ¿Y eso por qué? ¿Para quién? ¿Para el beneficio de quién? Hobbies. El concepto de hobby nos cagó la vida. Aquello que más disfrutamos en un lugar secundario, muy propio de una sociedad que castiga el placer. Aquello que más disfrutamos, ahí donde nos apasionamos, es que somos libres. Y no era eso lo más importante, mamá, papá, la libertad. Este sistema ha hecho de nuestros tesoros sus hobbies. Y en el taller de blogging, entre otras cosas, lo que hacemos es recuperar esos hobbies, esa llamita que cuando se enciende es extremadamente revolucionaria. Voy a terminar esta conferencia leyendo algunas frases de alumnos, es algo que me divierte mucho hacer. Muy atrevidamente, escribo en el pizarrón algunas de sus confesiones, que son alucinantes. Todos tenemos una historia, somos el protagonista de nuestra historia y somos un protagonista que merece ser amado. Voy a leerles. ¿Se acordará mi madre biológica del día en que yo nací? Después del amor no viene el olvido, vienen las palabras. Yo siempre tenía a alguien a quien amar, al hermano de una amiga, por ejemplo. La vida es tanto más linda de a dos. Me cuesta quererme. El amor propio no te lo da ninguna pareja. Siempre tuve la predisposición para que me rompan el corazón. Guarra, roquera y dulce de leche. Miedo. Un miedo por mamá y un miedo por papá. Miedo a la muerte en vida, miedo al cuerpo, al vacío, a la normalidad, a la enfermedad, al aburrimiento, a la estupidez. Mamá es un monstruo. Desordenada y cariñosa. Fauna, pastillas. El temita de la comunicación. Me duele el alma, me dijo mi madre, cuando tenía ocho años. Bailando el vals con mi padre le dije, ¿y? ¿Ya estás en pedo? No sé cuándo cumple mi madre. Odio la repetición. Dinero, guita, platita, peleas, alcoholismo, satanás. En mi cumpleaños de 15 pasaron a los Pimpinela y casi termino las piñas con el DJ. Esto hay que operarlo. Yo te abro y vemos. Flojita, flojita. ¿Por qué no se le entiende la letra a los médicos? No, en serio, digo, está naturalizado, pero realmente a nadie necesitamos entenderle más que a ellos. Gente que se mete en puertas y nunca sale. Odio trabajar. Trabajo desde niña. Atención al público de las peores cosas que existen. Tuve un ataque de pánico por el procesador de la computadora. Todo me preocupa, todo. Mamá, estoy re dura. Quiero desear. Un poquito de envidia me da la gente que desea. He creado vínculos en base a fantasías. Si bien creo en Dios, tengo muchísima ansiedad. Eso de ir a lavar los platos y agarrarlos todos juntos. Los días de la semana son casilleros. No soy infiel porque tengo colon irritable. Yo pienso la vida en palabras. Y ahora sí, punto final. Gracias.